No estoy cayendo en el pensamiento mágico, estoy diciendo que cuando nosotros pensamos a la persona, estamos actuando atómicamente, a través del hilo invisible que la física contemporánea decreta a través del entrelazamiento o entanglement. Por darle una otra nota de color, es claro que para mí hoy la filosofía contemporánea no puede no ocuparse del desarrollo y de las conquistas de la física contemporánea, porque es imposible, porque es la física contemporánea que nos empuja a regresar a Demócrito y a Platón, ¿entendéis? Hay que aceptar esto. Por esto Russell, que es un filósofo muy importante de 900, seguramente lo místico, trabajó mucho contra la religión, al final de su vida aceptó un energetismo mediano, diciendo, la gente no se da cuenta que la materia es muy, es mucho menos material de lo que pensamos y la mente es muy menos mental de lo que pensamos. Russell, que es un einsteiniano, nos está diciendo que la mente es materia, la materia es mente. Gracias. Gracias por ver el video.